Soy el coordinador de la zona norte de la Federación de Vela para lo que es Escuelas de Vela y trabajo en el Club de Yates. Nuestra disciplina estará representada por una regata de embarcaciones costeras que va a desarrollarse como telón de fondo del Campeonato Mundial de Bodyball. Nuestra disciplina es una de las que está considerada. Hicimos una regata de chicos como los que ustedes ven a mi espalda en este momento el año pasado y este año vamos con una regata de grandes veleros. El gran evento que vamos a tener como ciudad este mes de mayo, durante una semana varias disciplinas van a estar desarrollando sus actividades en el borde costero y en lo que a nosotros respecta como vela, vamos a estar el 26 y 27 de mayo en el sector Cúpula con una regata de veleros costeros.